A nosotros los entrenadores hemos hecho los análisis previos al torneo y tenemos una rotación de pichos definida que estaría encabezada por el surdo Manuel Frómeta. El segundo abridor sería Yurice Rivero, un lanzador de geocauto. El tercer abridor Alejandro Sedeño y el cuarto abridor Sanmi Benítez. Como relevistas situacionales o intermedios estaríamos utilizando a Luis Valle, Raylan Santana, Luis Orlando Castillo y Luis Danilo Figueredo. Y para cerrar los partidos tenemos el caso de Alessia Ricardo, un piche que tuvo actuación en la Sede Nacional, que ha hecho con más de 90 millas, y Marcos Ramos el torneo. Y en cuanto a la alineación, pensamos abrir mañana con Francisco Venecia en el centerfield, Yulia Esquirrimón en segunda base, Darian Palma en el centerfield, Carlos Barrabí en primera base, Dayron Estrada en el bateor designado, Luis Mersindo Cinerón en el receptor, Luis Edel López en tercera base, Leonardo Alarcón, el torpedero como octavo bate, y el novato Dayron Blanco, un zurdo también del municipio de Niquero.